La cantina acá al costado, quieren comprar algo, quieren comprar algo, acá la cantina empieza el festejo del Día del Niño aquí, en el premio del Estadio Jorge Milicín. Así que, bueno, nada, disfrutar un poquito, bienvenido, cómo están los amigos, cómo están los chicos, cómo va a estar, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, gracias por estar, una tarde excelente, ¿tenemos para hoy? Bueno, vemos los juegos usables, distintos, están, a ver si podemos tener la palabra de alguien aquí de la organización, para que nos esté dando cuenta de las actividades que va a haber. Atención papi, tenemos, bueno, da la vuelta, tenemos dos perdidos, dos perdidos. Fernanda, subímenos, subímenos, estamos cobrando por los chicos perdidos, subilo, subilo. Subiste papi, subímenos. Atención papi. Vamos a ver si podemos tener la palabra de alguien aquí de la organización. Ahí tenemos a la Secretaria de Gobierno. Fernanda. Hola. Bajá un poquito, a ver. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, iniciando las actividades, con muchísimos chicos que están llegando. contales un poquitito a la gente qué va a haber hoy aquí en el predio del Estadio Jorge Milicito Mirá, ya se están animando por ser de muchos vecinos ahora en un ratito va a haber un espectáculo con un mago después viene la fábrica musical que van a dar el espectáculo a las 5 de la tarde, después va a haber bandas musicales, viene Itoki y otra banda más de San Pedro así que bueno, para compartir una linda tarde estamos entregando chocolatadas tortas, que muchos proveedores de acá de Capitán Serviento nos han donado y bueno, después el sorteo de los premios ahora en un ratito vamos a estar entregando los nubes va a haber infrables porque vemos que están están los infrables, hay estaciones de diferentes actividades deportivas que las organiza la Dirección de Deportes ahí están allá que estamos viendo de qué se trata hay dos carpas, estamos ahí con la chocolatada gaseosa y torta después están los mis emprendedores locales en la cantina de UFET están los diferentes representantes en los clubes con su cantina porque a lo mejor hay familias que quieren comer algo entonces eso ya es de la cantina de los clubes bueno, conforme con lo vivido ayer en la Luisa sí, la verdad que sí, fue algo lindo como el año pasado las familias nos acercaron, disfrutaron desde temprano, estuvo todo muy lindo los chicos que se ganaron las bicicletas no tenían bicicletas, así que muy contentos la invitación a los que nos están mirando tienen tiempo toda la tarde para venir que se vengan al Polideportivo Municipal acá a la Liga gracias Fernanda bueno, muchas gracias la Secretaria de Gobierno, Fernanda Torino bueno, ahí vemos cómo viene ingresando muchísima gente todavía a esta hora donde se van a estar llevando a cabo las actividades bueno, también hay partes donde hay artística que vemos que están pintando a los chicos vamos a ir mostrando un poco todas las actividades aquí ahí vemos aquí una parte donde están los chicos haciendo actividades artísticas a irse, a irse a irse ya, ya el bolsano ya el comido la familia ahora viene del fiendal así que están todos sus fiestas seguiden a disfrutar de esta gran pista organizada como siempre Municipal de Capitán Servisto esta fiesta de música, maestro ya estamos en vivo en este escenario regalos para todos vamos arriba, dale aquí vemos cómo funcionan las cantillas con chocolatadas jugo, estamos viendo facturas microemprendedores también podemos ver que están aliviendo ciertos festejos aquí vemos la distinta cantidad de gente que se ha hecho el lugar allá en el fondo tenemos un trable aquí tenemos actividades deportivas va a haber espectáculos los festejos por el día del niño aquí en el radio del Sergio Jorge Mirisich y la pelota infaltable el juguete más lindo que que uno pueda recordar ahí está con distintas disciplinas fútbol tenis aquí vemos también como los chicos también practican fútbol tenis felíz día tenis gracias era ronny no acá tenemos fútbol tenis los chicos practicando otra de las actividades deportivas bueno allá vemos escuelas de taewondo escuelas de taewondo campeonato de penales también en la cancha grande aquí creo que tenemos clases de taewondo en la cancha grande pero con con en la cancha aquí aquí tenemos aquí aquí tenemos aquí 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 está aquí ¿Cómo estás? Bueno, adhiriendo a los festejos del Día del Niño, ¿con clases? ¿Van a estar clases, exhibición? ¿Qué van a estar haciendo? Sí, estamos haciendo unas clases de taekwondo abiertas a todos los que se quieren a su marco. Así que bueno, todos los chicos que vinieron a la fiesta y quieren pasar por acá, clases abiertas, todos pueden participar. Clases abiertas, todos pueden participar acá. ¿Cada cuánto van a estar iniciando? ¿Van a ser de una hora, media hora? Bueno, nosotros estamos dando clases, nosotros en San Carlos, estamos todos los días, de lunes a viernes, de a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la tarde. ¿Y hoy va a ser cada media hora que van a estar? Sí, cada 20, 5 minutos vamos a estar haciendo clases. Cosas básicas. Cosas básicas, sí, para caminar, sí, para los papás, los niños, con cualquier edad. Gracias, ¿eh? Ahí está, otra más de las actividades que están llevándose a cabo aquí en el predio. Y allá tenemos donde están los infrables. Ahí podemos ir observando, bueno, la cantidad de gente que se está dando cita aquí. Y allá tenemos en la sesión 250 los infrables. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Gracias! 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 Y allá tenemos el escenario donde, bueno, dentro de un rato nada más va a haber sorteos, el número de magia, música... Te mostramos más o menos todo lo que se está viviendo aquí, así que, bueno, no te queda otra que venirte al predio del Estadio Jorge Minicic a participar de esta fiesta que se está viviendo en reconocimiento a todos los niños, ¿no? ¡Gracias!